Muy buenas amigos y secretarias de YouTube, soy Josh. Bienvenido a nuestra sección de Vlog Acordes. Y como todos los martes, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestra sección en donde emprenderemos los acordes de nuestros videoblogs. Ahora sí, vamos con el logo y comencemos con el video. Y este video queremos dedicárselo a todos nuestros hermanos venezolanos. Bendícelos y protégelos, Señor. Que sea una Venezuela libre. Así es, estamos orando por nuestros hermanos venezolanos que son nuestros vecinos. Más allá de la política y más allá de la democracia, está la humanidad de nuestros hermanos venezolanos. Así que sepan que estamos orando por cada uno de ustedes. Bueno, ahora sí, vamos con los acordes. Padre, me abandono en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Pues todo lo que hagas en mí, te agradezco. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto. Tan solo que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío, pongo yo mi vida en tus manos. Yo te la doy con todo el amor de mi corazón. Yo te la doy con todo el amor de mi corazón. Padre, me abandono en tus manos. Padre, me abandono en tus manos. Yo te agradezco. Te agradezco. Tan solo que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas No deseo nada más, Dios mío Pongo yo mi vida en tus manos Te la doy con todo el amor de mi corazón Yo te la doy con todo el amor de mi corazón De mi corazón No deseo nada más, Dios mío Pongo yo mi vida en tus manos Te la doy con todo el amor de mi corazón Te la doy con todo el amor de mi corazón Meu, mi corazón Meu, mi corazón Mi corazón Mi corazón Familia, familia, eso es todo por hoy Esperamos que haya sido de bendición para tu vida Recuerda compartirla en todas tus redes sociales Ya sabes que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en todas las redes sociales Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por sus mensajes que cada día nos envían Aquí en la parte de abajo les voy a dejar los screenshots para que los vean y los puedan conocer Como somos una familia, ahí están los screenshots También quiero recordarles que este primero de marzo, que es viernes, y lanzamos un nuevo videoblog Cumplimos 6 años en YouTube Así es, cumplimos 6 años en YouTube y estamos alegrísimos de estar con ustedes de esta hermosa familia Al mismo tiempo esperen el relanzamiento de nuestra página www.juliyosh.com Y la pregunta de la semana tiene que ver con nosotros ¿Qué día y mes es el aniversario de nuestra boda? Si sabes la respuesta deja tu comentario en la parte de abajo Y si no la sabes también escríbenos en la parte de abajo Antes de irme quiero enviarle un mensaje muy especial a nuestros hermanos de liturgia joven Ok, en la parte de abajo yo les voy a dejar su Instagram para que lo sigan Les mando un fuerte abrazo para todos ustedes Desde aquí, bendiciones, nos vemos el próximo martes Chau, chau